Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludar a todos y a ti también. Muy contento de estar con vosotros. Bueno, pues en primer lugar, nuestra enhorabuena por ese reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que es usted el primer español que obtiene este premio de The Abolition Institute. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que es el reconocimiento a todo un equipo de trabajo que en los últimos, te diría, 24 meses, de manera muy insistente y con un compromiso, como te digo, muy fuerte por parte de todos, desarrollamos una campaña contra la esclavitud y a favor de este candidato abolicionista, Viram Dabey, en Mauritania y que además le dio continuidad al trabajo que ya habíamos hecho en Sudáfrica para rescatar los valores de Mandela o el de Iberia, que es otro país pequeñito de África también, o en Haití, que es la sexta economía más pobre de América Latina. Así que, digamos que premiaron a todo un recorrido y todo un esfuerzo para tratar de detener el mundo de la esclavitud, de lo que se ha llamado la esclavitud moderna, pero también para detener otras aberraciones, como pueden ser la violencia, que en España sabemos mucho de qué se trata, en todo caso de la violencia de género, violencia de todo tipo, la injusticia, lo que es la inequidad y lo que es también el esfuerzo que creo que nos corresponde a todos por tratar de construir un mundo mejor. Así que estamos muy contentos y felices de poderlo compartir. Señor Sola, háblenos de este candidato, Biramda Abeit, este activista contra la esclavitud de Mauritania. Mira, él es el hijo de un ex-esclavo, su padre era esclavo y el amo se puso muy enfermo y entonces le dijo a Alá, porque Mauritania es un país que finalmente fue conquistado, primero fue colonia francesa y luego los árabes pereberes conquistaron el país y son la minoría gobernante, más o menos el 20-25% es árabe bereber, es una especie de pseudo-dictadura. El amo era árabe y le dijo a Alá que si sanaba, que si se curaba de esa enfermedad, él en ofrenda a Dios o a Alá le iba a liberar al esclavo. Y resultó ser el padre de Biram, lo cual le permitió a él dejar de ser esclavo porque ya había nacido, se convirtió en un ex-esclavo liberado por el amo y pudo huir del país y hacer su vida, digamos, fuera de Mauritania, al menos la vida hasta los 20-22 años que terminó de estudiar en Francia. Tuvo una vida muy complicada y a partir de ahí volvió porque él creyó que la lucha estaba junto a los suyos y tratar de, evidentemente, evitar la esclavitud en Mauritania. Un país, como decías tú antes, que más o menos el 60, entre el 40 y el 60%, siguen hoy practicando los amos, digamos, la esclavitud con esas personas. Es decir, de cada 100 mauritanos, más o menos entre 40 y 60, viven bajo un régimen de esclavitud. Y Biram volvió a Mauritania y entonces inició una lucha para acabar con la esclavitud, que todavía mantiene. El día de hoy le han dado un premio a las Naciones Unidas, a Biram, por su coraje y su lucha contra la esclavitud. Ha estado en diferentes momentos más de 10 años en la cárcel, evidentemente como preso político, y ha sido golpeado, maltratado, pero él sigue en su pelea, sigue insistiendo en su lucha y nosotros nos hemos sumado a esa lucha porque creemos que es una causa justa y además que dignifica no solo a las personas, sino también a este mundo tan atribulado. Así que estamos, digamos, en la pelea con él. Como te digo, hoy él está casado con su esposa Leila, tiene hijos, y todos están muy comprometidos por pelear, como te digo, el fin de la esclavitud en Mauritania. Es aberrante. Yo invitaría a todos a los que quieran conocer qué es lo que pasa en Mauritania. Mauritania, que es un país que está en África, pues que nos pudieran acompañar a Mauritania con mucho gusto. Déjame darte dos datos, porque tiene que ver con España y con Francia, si me lo permite. Por supuesto, adelante. ¿Cómo puedo dar los dos datos? Adelante, adelante. Ok, mira, te los voy a dar. España es el principal socio comercial de Mauritania. Todo el pescado, o una gran parte del pescado que nos comemos, y especialmente el propio Goyevo, nuestras flotas españolas las pescan en la costa de Mauritania. Y tenemos un acuerdo comercial con el gobierno de Mauritania, pero como país no somos capaces de levantar la voz contra lo que está pasando en Mauritania. No solo eso. Bueno, España fue uno de los primeros países que reconoció al candidato oficial del gobierno de Mauritania que había ganado las elecciones sin que los resultados oficiales fueran públicos. Es vergonzoso. Yo como español me da vergüenza. Los franceses están en el mismo caso, porque ellos se llevan todo el gas de Mauritania. Mauritania es uno de los países más ricos en el subsuelo del mundo. Y los franceses explotan el gas. Los franceses también, junto con los españoles, el cuerpo diplomático allí presente, reconocieron al candidato oficial antes de que los resultados oficiales se hicieran públicos. Yo creo que nosotros no podemos anteponer nuestra diplomacia comercial por encima de la esclavitud. Y creo que estas cosas las tenemos que decir bien alta. Porque no solo es una vergüenza lo que estamos viviendo en torno a la política en España, en esta partidocracia que antes decíais hace unos minutos, sino que además internacionalmente también cometemos atropellos que tienen que ser conocidos. Porque estamos violentando a seres humanos que viven en un mundo de injusticia sin que nadie diga nada. Así que ahí te dejo esto. Imagínate cómo están las cosas. Don Antonio, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya un país, como es Mauritania, en el que casi 500.000 personas puedan estar viviendo en régimen de esclavitud? ¿Qué mecanismos de control fallan o faltan para que eso pueda seguir ocurriendo? Lo que pasa es que la comunidad internacional allí presente está sometida a intereses comerciales. Entonces no dicen nada. Es verdad que Mauritania fue el último país en sujetarse a la abolición de la esclavitud. Pero luego las prácticas siguen. Yo he visto con mis propios ojos cómo al lado de la casa de los amos hay casas, casitas de madera, donde los esclavos viven como perros. Mujeres, hombres, niñas y niños asignados ahí. A mí me han contado de primera mano una señora que nunca voy a olvidar sus ojos de tristeza, cómo el amo la violó y el hijo que tuvo con el amo, a los años cuando creció, la volvió a violar con el que tuvo otro hijo por ser simplemente esclava. Eso está pasando hoy. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nadie dice nada y porque el gobierno minoritario árabe bereber tiene intereses por los que somete de alguna manera a una población. Yo te podría preguntar, ¿cómo es posible que en Venezuela esté pasando lo que está pasando con Maduro? Y tenemos un… pues no sé cómo calificar al presidente de España, a Pedro Sánchez, que es incapaz de reconocer que tenemos una dictadura en Venezuela por un delincuente narcotraficante como Nicolás Maduro y no es ni siquiera atrevido de recibir a Juan Guaidó, ni siquiera como presidente, digamos, en funciones de la Asamblea, como un diputado más de la oposición. Es simplemente vergonjoso. Pero bueno, eso no solo pasa en Mauritania, también pasa en Venezuela, está pasando en Liberia, está pasando también en Sudáfrica, entre la población blanca y negra. Es decir, España, sin ir más lejos, como es el caso de México, es uno de los países donde más feminicidio tenemos, violencia de género. O sea, tenemos muchos problemas internos, ¿no?, por los que hay que pelear y luchar y también fuera de nuestro país, de España. Hay que abrir los ojos, porque luego parece que discutimos cosas que no sé si tienen mucho sentido cuando vemos tanto horror y tanto drama. Yo soy un tipo súper optimista, creo que el mundo está cambiando y cada día está mejor, pero hay mucha pelea y mucha lucha por la que todavía vale la pena, digamos, fajarse y pelear, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso es lo que está pasando hoy en día, esa es la verdad. Don Antonio Sola, usted es el creador de la fundación Liderar con Sentido Común. Cuéntenos, ¿cuál es su objetivo? Mira, Liderar con Sentido Común, yo en, digamos, tengo 48 años, llevo veintitantos años en esta profesión, trabajando en el mundo del poder y en el mundo de la política, y hace un año decidí que era momento también de devolverle a la sociedad lo mucho que el mundo y la sociedad me ha dado a mí y ha sido tan generoso conmigo, ¿no? Entonces creamos esta fundación que lo que busca es despertar el liderazgo en edades tempranas. Los niños y niñas que tenemos hoy son mucho más inteligentes que nosotros. Es probable que muchos no me crean, pero la verdad es que lo son porque vienen con un nuevo nivel cerebral, vienen con lo que se ha denominado el cuarto nivel cerebral, el cuarto cerebro. Es una evolución biológica de los seres humanos, no es una evolución psicológica. Yo creo que a estos niños hay que también educarlos en el liderazgo, en el uso del poder, en entender que cuando uno llega al gobierno de lo público el coche oficial no es de ellos y la silla donde ponen su culo tampoco es de ellos y que el dinero público no es para robárselo, es para dárselo a la gente y trabajar con la gente. Pero eso también nos lo tienen que enseñar y a mí nunca me lo enseñaron. Entonces yo creo que nuestro sistema educativo, que es muy viejo y que ya es muy inútil y que ya no podemos seguir educando como nos han educado en los últimos 50, 100 años, debemos de evolucionarlo con programas totalmente distintos. Y nosotros hemos creado esos cinco tipos de liderazgos en los que yo creo, el liderazgo femenino, el tecnológico, el político desde luego, el social y el medioambiental. Estamos trabajando en España, vamos a recorrer 15 provincias este año y estamos sumando a muchos jóvenes a que se puedan, digamos, incorporar a estos programas. Pero además estamos tratando de ayudar a las generaciones más mayores, de mi edad, por ejemplo, 48, 50, 55 años, 60 años, a que entiendan también cómo empatar nuestro liderazgo y nuestra capacidad, que es menos evolucionada que la de los niños. Digamos que somos un ser humano 3.0 y los niños vienen 5.0. Podernos empatar porque nosotros les vamos a dejar el mundo a ellos en 20 o 25 años. Es decir, nosotros, Pedro Sánchez y Pablo Casado y todo lo que tenemos en la política en España, van a ejercer gobiernos de transición que van a ser entregados a los niños que hoy tienen 10, 15, 18 años y que dentro de 20 años tendrán 40, 42, 44 años. Y ellos van a gobernar de manera distinta. Eso es lo que viene, Javier, y eso es lo que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa para educarlos en el liderazgo y de una manera totalmente distinta. Así que eso estamos haciendo en la Fundación, liderar con sentido común. Ya veo. Señor Sola, usted es sobradamente conocido en España por su actividad como estratega político. Le llaman el creador de presidentes. Cuéntenos, ¿cómo se crea un presidente? Bueno, quizá para un vino, para un largo vino o unas largas botellas de vino y poder compartir. El poder tiene una dinámica de funcionamiento que tiene que ver, evidentemente, con la política, pero el poder está más allá de la política. Está en la economía, está en la sociedad, está en la religión. En mi caso, que yo trabajo con el poder político, efectivamente, digamos que trabajo con candidatos y candidatas que quieren llegar al poder, al gobierno de lo público y tratar de cambiar las cosas. Hay muchas cosas que tienes que hacer para lograr que un candidato sea presidente, como, por ejemplo, una buena estrategia de comunicación, por ejemplo, una muy buena estrategia de territorio, como, por ejemplo, una muy buena estrategia de redes sociales, con un buen mensaje. Pero mira, yo te diría que hay tres cosas fundamentales importantísimas. Para mí, el político debe tener una causa, debe tener un propósito por el cual se presenta a ser presidente o a ser presidenta. Es importante tener un propósito. Lo segundo es que tiene que tener una vocación, como decía Jesús, Jesucristo, que es uno de mis grandes líderes de la historia, digamos, como decía Jesús, hay que sembrar, en la parábola del sembrador. Hay que sembrar, sembrar, sembrar. Porque si tú no siembras y trabajas 20 horas diarias, es muy difícil que coseches. Hoy los políticos llegan y quieren ser vicepresidentes del gobierno sin haber tocado bolas. Bueno, yo creo que, digamos, en fin, creo que eso es lo que nos está pasando hoy en nuestro país. Yo creo que hay que sembrar, y sembrar con un propósito y una causa. Y tres, que también creo que es muy importante, hay que tener la capacidad de persuadir a nuestros ciudadanos, de liderar a nuestros ciudadanos. Liderar no es obligar a los ciudadanos a que hagan lo que yo quiero que hagan, es convencerlos de que lo que yo quiero, digamos, de alguna manera, establecer como política pública, es algo bueno para todos. Y entonces se suman a la causa, ¿no? Es lo que le pasa a Mandela, es lo que le pasa a Virán Dabé, que hablábamos antes de él, o a grandes Martin Luther King, Gandhi, etcétera, Jesucristo, grandes líderes de la historia, ¿no? En alguna ocasión le hemos escuchado a usted decir que estamos en la postpolítica, en esa situación en la que los nuevos actores políticos tratan de entender lo que les está rodeando. ¿Realmente tanto han cambiado las cosas? Sí, no solo han cambiado, sino que además la democracia que tenemos está en vías de extinción. Es una democracia agotada, que nos trajo hasta ahora, pero que ya no da más. Y hay que inventar o evolucionar el modelo democrático que tenemos. Las normas de convivencia social también han quedado obsoletas, hay que crear un nuevo pacto social de convivencia, y evidentemente los partidos políticos son unas carcasas viejas, huecas, antiguas, que ya mucha gente no cree en ellas y que también hay que evolucionarlas. Entonces yo estoy hablando de lo que he denominado, digamos, la postpolítica, que es la política después de lo que hoy tenemos. Yo creo que lo que viene es una democracia digital directa, mucho más participativa de la ciudadanía. Yo creo que vienen liderazgos emergentes de una nueva sociedad, especialmente en las nuevas generaciones, que tenemos que cuidarlas mucho. Y yo creo que viene una nueva política sustentada en una relación mucho más directa y mucho más dinámica, en donde los partidos políticos van a perder la intermediación. Y aquí me voy a detener un segundo para... Así, tú que eres periodista, como... Bueno, tú eres un gran periodista, yo soy muy mal periodista y por eso me dedico a la política. Estudié lo mismo, digamos, yo estudié periodismo en la comprometencia, pero los periodistas hemos perdido la intermediación con nuestras audiencias. Hoy alguien pone un post en Facebook y está comunicando de manera muy directa. Y ese Facebook, si es exitoso, lo pueden ver miles y miles y miles de personas. Eso antes no pasaba. La intermediación de los bancos también ha cambiado. Uno ya no va a una oficina bancaria porque tiene capacidad de hacer una transferencia o hacer tus operaciones bancarias desde Internet. Dentro de poco, los confesionarios, ya no irás a hablar con el cura para hablar con Dios, a confesarte, porque tendrás un app que te guía. De hecho, ya las hay para hablar con Dios. Pero en la política también va a pasar lo mismo. ¿Para qué queremos una manga de delincuentes en la Cámara de Diputados si no nos representan? ¿Para qué queremos senadores que no entendemos lo que hacen si no nos representan? La intermediación de la política también va a cambiar y se va a reformular. Todo esto, aunque no queramos, es lo que viene para los próximos 20 o 30 años. Ya sé que es difícil de creer, pero la verdad es que eso es lo que creo, eso es lo que pienso y eso es lo que creo que además va a suceder. Pues un último detalle, don Antonio. ¿Cuál es el futuro que le espera la política española? ¿Llegará un Macron español que unirá a los liberales y a los progresistas? Por supuesto que sí. Va a haber una revolución tal que en los próximos 10 años no solo se va a fragmentar más la política española, no solo va a cambiar el presidente del gobierno, va a venir otro presidente del gobierno o varios presidentes distintos, sino que además va a llegar finalmente un candidato muy potente, muy fuerte, muy firme, con mucha capacidad de, más allá de la ideología, sumar liberales, progresistas y otras tendencias y construir un nuevo proyecto, digamos, político en España. Eso creo que efectivamente va a suceder en los próximos 10 años y hay gente que le llama, digamos, el Macron español, ¿no? Porque Francia, como siempre ha pasado históricamente, siempre está por delante de nosotros 20 o 25 años en cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Pues don Antonio Sola, estratega político, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común y recientemente galardonado con ese premio de The Abolition Institute por trabajar en favor de la abolación de la esclavitud en Nueva Britania. Enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un placer conversar unos minutos con usted. Al revés, ha sido un honor. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches.